Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lejay y os traigo un nuevo vídeo de Star The Valley Como habéis visto en el título, pues es un nuevo truco que he descubierto Bueno, no sé si lo he descubierto yo o ya estaba y vosotros lo sabíais Pero bueno, se hace en cooperativo y antes que nada darle muchísimas gracias a Kami Porque es con la persona que estaba jugando en directo en Twitch, en su canal, ¿vale? Lo tendréis por aquí abajo en la descripción por si os queréis pasar y mandarle un saludito De mi parte o decirle que venís del canal de The Legend, pues agradece un montón Y la verdad es que eso lo merece también Hace directo todos los días, bueno, todos los días de lunes a viernes Y un día de ello, pues hace tarde y vale, ¿vale? Ella siempre comparte sus horarios o cómo se va a organizar la semana Tanto por su Twitter como por su Discord y todo eso Pero lo principal, que os paséis por su canal Y son un montón de variedad de videojuegos, así que si os mola, pasaros Y os animo a que os quedéis en su canal, que la verdad es bastante divertido Y de vez en cuando, pues nos veremos por allí Ya que yo, pues mi canal de Twitch, también lo tenéis abajo en la descripción de mi Twitter Pero mi canal de Twitch ahora mismo no tengo mucho tiempo Pronto podré tener un poco más de tiempo Y sí que podré estar haciendo directo más a menudo Porque sí, me gustaría empezar a hacer directo, pero que sean bastantes a menudo Y ya está Pero bueno, nos dejamos de enrolla Vamos al truco Ya he dicho que por ahí abajo está mi tuit El tuit de Gami y mi Twitter Por si me queréis seguir para no perderos ninguna cosita sobre el canal Ya que por ahí lo comparto todo Vamos a este truco Se tiene que hacer en cooperativo Y el truco, estábamos en directo Y como vais a ver Es los dos, contamos hasta tres y picamos a la vez Esto es un cristalario que tiene un diamante dentro Y se duplica el cristalario más el diamante Como habéis visto ahí, tenemos dos diamantes y tenemos dos cristalarios Así que sencillo, se cuenta hasta tres y se pica las dos cosas a la vez Las dos personas pican a la vez Lo descubrimos totalmente sin querer No era nuestra misión donde descubrí ningún truco ni nada Si no, estábamos los dos tranquilos Estábamos reorganizando la granja Y sin querer picamos una farola los dos a la vez ¿Y qué pasó? Pues que se duplicaron Entonces pues ya nos dio la idea De decir, hostia, a ver lo que se puede duplicar Lo que no y todo eso, ¿vale? Y os digo, se puede duplicar cualquier cosa Hasta los barriles, todo, ¿vale? Los hornos, las estatuas De la perfección las puedes duplicar todas las veces que quieras Nosotros, ya que teníamos el truco Y lo que queríamos era cinco de estos Pues duplicamos esto La flauta esta del suelo Pero bueno Que se puede duplicar cualquier cosita Las estatuas Todo, todo se puede duplicar Excepto cuando a lo mejor el barril está listo Y quieres duplicarlo, por ejemplo, como lo del diamante Que te duplica tanto el diamante como el cristalario Pues con el vino una vez que está listo Que a mí se me ocurrió decir Hostia, ¿y si pico cuando el vino está listo Y me dan el vino listo más otro barril? Pero no, no se puede, ¿vale? Porque te recoge el vino Hace una, hace una, bueno, cinemática no Hace una acción rara, ¿vale? Entonces no, no se puede Eso sí que no se puede Pero todo lo demás lo puedes duplicar tranquilamente Tanto aspersores, todo lo que veáis, ¿vale? Puedes duplicar lo espantapájaro Todo lo que queráis Lo podéis hacer Así que ya está Este es un nuevo truquillo Que la verdad fue muy curioso Me pareció muy divertido Que estando ahí tranquilamente Nosotros Redecorando la granja de Kami Pues Pasar a esto, ¿no? Entonces bastante guay Y me parece curioso para traerlo Por si vosotros jugáis en cooperativo Y queréis utilizarlo en alguna partida Que no lo queréis tomar muy en serio Pues ahí lo tenéis, ¿vale? O si necesitáis una pequeña ayudilla Pues también lo tenéis por ahí Por ejemplo Si os cuesta mucho conseguir iridio O joder O no tenéis mucho tiempo Y no tenéis tiempo de conseguir iridio Pero queréis aspersores de iridio Pues conseguir uno Y ya lo podéis duplicar Si falláis Como estáis viendo en el vídeo Hacéis totalmente ridículo Porque se rompe el aspersor Pero no lo habéis duplicado Tenéis que estar Bastante coordinado Y una vez que le pillas el truquillo La verdad es que se hace Bastante fácil Ahí estáis viendo Que estamos haciendo un poquito los tontos Pero Se puede conseguir, ¿vale? Al final Se duplica Y ya está Lo dicho Estoy un poco resfriado también Por si me lo notáis Un poco en la voz Y nada más Espero que os haya molado Que os haya gustado Y que os haya servido Y si es la primera vez Que veo un vídeo mío Y acabas de descubrirme Por este vídeo Pues agradecería mucho Que te suscribiera Que le dices un like Y un comentario Pues agradece un montón Porque apoyáis un montón Al canal A vosotros no os cuesta nada Y yo Pues a mí me ayuda Y me hace súper, súper feliz Así que Muchísimas, muchísimas gracias Está creciendo el canal Bastante, la verdad Me está sorprendiendo Porque no estoy con mucho Con mucho contenido Pero, oye Está creciendo el canal Y eso me alegra Y pronto se vendrán Nuevos jueguecitos Estamos terminando ahí Como estáis viendo en el canal Estamos terminando Monster Harve Y una vez que se termine la serie Que ya creo que quedan Dos, tres capítulos Cuando suba este vídeo Así que Pronto se vendrá Nuevo, nuevo juego Y espero que os mole Y que os quedéis por aquí Y bueno Stardew Valley Siempre va a estar Porque es como el principal Del canal, ¿vale? Y nada Muchísimas gracias a Kami Por Por Dejarme jugar en su granjita Y gracias a eso Pues sabéis que yo no juego En cooperativo con nadie Pues gracias a eso Pude descubrir esto Y os lo puedo traer, ¿vale? Así que Si también os pasáis por su canal Y todo eso Pues os agradece un montón Y Muchas, muchas gracias a todos Y hasta la próxima Chao, chao